Te presto mis ojos para que veas lo hermosa que eres Te presto mis manos para que toques las nubes si quieres Te presto mis dedos para que recuerdes todo lo que hicimos esa noche de viernes Te presto mis besos y me los devuelves así tengo excusa para volver a verte Yo no te pido que te enamores seamos eternos solo esta noche Yo no te pido que seamos novios si siendo amigos ya nos damos de todo Amigos con derechos y todos tus despechos tú los quitas conmigo como nadie lo ha hecho Amigos con derechos que sea nuestro secreto solo las paredes sean testigos de lo nuestro